Bien, el tilter. Este objeto tan complicado. Muchas veces cuando estamos armando o desarmando la batería te quieren ayudar y llega este momento del tilter y como se pone. Bien, el high card son dos platillos, uno va abajo, el más pesado va abajo, por lo general dice bottom y el otro va arriba, por lo general dice top. En este caso no dicen nada pero te das cuenta por el peso. Entonces pasa esto también. Bien, el tilter es muy simple, lo único que hacemos es girar la parte de abajo, en este caso en vez de felpas tiene goma, sacamos la rosca y la goma, nos queda una goma de este lado y ponemos el platillo acá. El error más común que veo es cuando ponen las gomas así, al revés. Eso hace que el platillo no se mueva tanto. Esto va así, para que tenga cierta oscilación. Y después, por último, lo que sería la tuerca o lo que lo sostiene. ¿Ok? Y ahí queda el tilter y el platillo montado. Ya está. No hay que hacer más nada. la botella? Y así es.